Vamos a hablar de un emprendimiento bastante interesante que también busca a general también oportunidades o ganar terreno también en el mercado hoy día. Estamos hablando de una cerveza hecha con mango y en este caso ya estamos con nuestro siguiente invitado, él es Manuel Dacac, que nos va a hablar un poco acerca de cómo nace toda esta idea, que bueno, finalmente ya este emprendimiento es el resultado de aquí el producto que tenemos con nosotros. Manuel, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a usted por la invitación, un gusto estar acá y poder compartir con ustedes lo que es una cerveza, pero no es solamente una cerveza con mango como ya adelantaste, es un proyecto social, o sea es una cerveza, le llamamos birra social. Esta birra social es el resultado digamos de un trabajo que tiene una iniciativa también con el municipio. Sí, así mismo, los mangos, la cerveza se denomina el manguero justamente en alusión al recolector de mango que es la figura principal de esta cerveza. El proceso empezó de la calle, el proyecto se denomina Calles Asunción porque a través de la municipalidad con el mango móvil recolectamos los mangos de las calles de Asunción, lo procesamos y en este caso lo convertimos en cerveza. Porque seguimos muy de cerca justamente este proyecto que bueno, finalmente es una realidad porque siempre hablamos de por qué no se saca provecho de una fruta que bueno, prácticamente ahí en casi todo el Paraguay en su extensión y en este sentido también hay que decir que fue un proyecto que fue bien visto, tuvo una aceptación importante, inclusive la ciudadanía colaborada en poder recolectar los mangos y sacar el día que pasa el recolector de mango, se llevaba inclusive a las penitenciarías también. Así mismo, sí. Y bueno, finalmente esto tiene que ver justamente con este proyecto de recolección de mango. Sí, nosotros a través de la municipalidad de Asunción conseguimos los mangos en realidad. Es una lástima porque la mayoría de los mangos se tiran, ¿verdad? Por lo menos nosotros intentamos darle un uso y mostrar que se pueden hacer cosas interesantes a base de productos que hoy son prácticamente basura, ¿verdad? Lastimosamente, como vos decís, los mangos abundan en la época de verano. Bueno, si bien no en todo el territorio, ¿verdad? Justamente es simpático porque gente hacia el este o hacia el sur nos piden mangos, nos piden la cerveza porque ellos realmente tienen muy poco mango en esas zonas del país. Pero nosotros lo que hicimos en este caso, recolectamos las frutas, hicimos una cerveza y a través de los recursos generados con la venta de este producto financiamos cursos de capacitación gastronómica a través de la escuela O'Hara, o sea, una escuela certificada con muchísima trayectoria y va destinada a gente de escasos recursos y asimismo funcionarios y familiares de la municipalidad de Asunción. Aprovechamos una fruta que abunda aquí en nuestro país para finalmente beneficiar a aquellos jóvenes o aquellas personas que no tienen tantos recursos para formarse en gastronomía, en el caso de O'Hara como aliado también. Y estos recursos son destinados, resultados ya de la venta. De la venta del producto, sí. Obviamente el mango no tiene costo y la municipalidad nos dona los mangos, ¿verdad? Porque para nosotros es toda una logística salir a buscar el mango que esté en buenas condiciones. Y también aprovechamos este trabajo en conjunto con ellos, ellos nos dan los mangos, nosotros reseleccionamos y en este caso hicimos cerveza. Ustedes a partir de recibir la materia prima, ¿procesan nuevamente o solamente ya reciben el sumum? Sería el extracto del mango. Los mangos, los frutos se van en realidad a delicatessen, que es una empresa asociada al proyecto Calle de Asunción. Ellos me procesaron el mango y me enviaron el mango a la cervecería para que nosotros lancemos este producto. ¿Ya en ese lugar ya le aplican lo que sería la fórmula, el proceso de fermentación y todo esto? Nosotros recibimos el sumo del mango con la pulpa y realizamos una cerveza Paleale, una cerveza bastante... ¿Cómo te voy a decir? Una de las estandartes del mundo artesanal, o sea, una cerveza un poco más fuerte, un poco más oscura, tiene más alcohol, es un poco más amarga, pero le agregamos el mango que en realidad le dio un dulzor, una frescura espectacular como ya sabemos que aporta el mango. Porque uno cuando llega a un producto espera justamente algo novedoso, algo que sea distinto. Y aquí tenemos, esta es la presentación, a ver si tenemos, ahí se puede observar, ahí está. Ahora están, esto ya está a la venta. En realidad el primer lote se agotó en un fin de semana. ¿De cuántos litros estamos hablando? Hicimos 200 litros para el primer lote, que es, esta proviene del primer lote, y ahora estamos, en dos o tres semanas sale el nuevo lote de la cerveza. No sé si pueden ver, ahí se observa detrás. Bueno, está con los datos justamente, cerveza tipo pale, y tiene todos los datos justamente. Una birra lidiana y refrescante para aplacar el calor de la ciudad. Bueno, y viene en esta presentación entonces. Sí, nosotros ahora en la cervecería estamos enlatando, en realidad también acompañamos el proyecto, y esta es la primera cerveza en lata, la primera cerveza artesanal en lata del país. Verdad, las latas, aparte de ser un producto más liviano, ocupa menos espacio porque no tiene, como sabrás la botella siempre tiene espacios vacíos, que cuando sumas botellas y botellas y palets y camiones, son espacio vacío que estás transportando en una carga. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en la lata, la lata mantiene mejor el producto porque es 100% hermético, no le entra el sol, que obviamente la luz solar y el calor afectan mucho el producto. Así que estamos acompañando todo este proyecto. Es fácil de transportar. Es liviano, entonces gastas menos combustible en el transporte, porque la botella siempre tiene un peso importante en lo que es. Bueno, aquí te entrego para que puedas abrir entonces, Manuel, y vamos a mostrar para que los televidentes puedan observar un poco el color de esta cerveza, si tiene mucha espuma o no, me imagino que ustedes tienen en cuenta todas estas características. ¿Cómo calificarías a esta cerveza? Bueno, a mí, por ser mía, a mí en realidad me encanta la cerveza y me gusta experimentar, así que más otra vez. En cuanto a la textura, es un poco... Es una cerveza liviana, es refrescante por el agregado del mango. En este caso, el mango, como también aporta azúcares fermentables, tiene un nivel de alcohólico de 6,5%. Así que es una cerveza... En comparación a otra cerveza que podemos encontrar en lata, digamos, del promedio de alcohol, este tiene un poco más de alcohol... Sí, en promedio la cerveza tiene entre 4,5% y 5%. Así que esta es una cerveza con 6,5% de alcohol, que sí es un poquitito más fuerte. Ok, y ahí pueden observar justamente, ya enseguida vamos a compartir aquí con los compañeros, que son grandes catadores también de la cerveza, imagino que también van a tener su... Ahí está. Ahí se puede ver bien. Ahí está. Se puede observar el color también. Y sí, tiene... Es un amarillo opaco. Es un poquito opaco. Nuestra cerveza no está filtrada ni pasteurizada, así que el mango está en su punto fresco, ¿verdad? El mango sí lo pasamos por un proceso pasteurizado, pero los azúcares del mango están prácticamente intactos y eso refermentó la levadura cervecera y creó un producto muy fresco. ¿Cuántos litros nos dijiste, Emanuel, que procesaron? Nosotros hicimos el primer lote de 200 y ahora estamos haciendo otros 200 litros. Ok, ¿esto cuándo estaría de vuelta? Porque se acabó, me dijiste, tuvo buena aceptación. Muchísima aceptación. En un fin de semana agotamos, sobre todo la novedad de las latas, ¿verdad? A la gente le gustaba mirar la lata. Es un producto, ¿cómo te digo? Algo muy nuestro. Que a la hora de comprar también uno siempre busca esto, ¿no? Comprar algo que se produzca acá en el país, que sea producción local. Y demostrar que podemos hacer algo con lo que normalmente es un desperdicio, ¿verdad? Y sobre todo darle un fin social y que esto retribuya a la sociedad dando cursos. Estamos hablando de cursos de primera, o sea, son cursos gastronómicos en la Escuela Ojara para gente de escasos recursos y poder insertarlos laboralmente en un ámbito que en realidad falta gente capacitada en lo que es el rubro de gastronomía, ¿verdad? Así que creo que cerramos el círculo recolectando lo que podría ser basura de las calles y haciendo un bien social. Y destacamos también esto porque como bien social sabemos que hace falta o siempre los jóvenes buscan estas oportunidades y generar oportunidades también. Sin duda, más adelante significa también progreso y desarrollo con jóvenes capacitados, como bien decías, con profesionales y con todas las garantías para poder ya el día de mañana trabajar y que tengan este repaldo y esta formación y estos cursos. ¿Hay la idea o está por lo menos en proyecto trabajar con otras frutas también que tenemos aquí en Paraguay? Sí, el proyecto Calle de Asunción no es nuevo. Es un proyecto que ya tiene varios años, que ya tiene varios productos en su historial. Esta vuelta hicimos una cerveza con mango y la idea en lo que respecta a Sacramento es volver a hacer una cerveza con fruta más adelante en el año, dependiendo de la cosecha. Como hablábamos fuera de cámara, este fue el peor año del mango. Tuvimos muy pocas frutas, frutas muy tarde en la temporada y se pudrieron muy rápido. Estamos hablando del mango que encontramos en Paraguay. Este es el mango de Paraguay, el mango de la calle. El mango, el que tiene la semilla, el que es bien fibroso, el mango es nuestro. Ahora, ¿no hay problema de hacer cerveza con cualquier otro tipo de fruta? O sea, ¿se puede hacer con cualquier tipo de fruta? En realidad, hoy en día la gente cada vez está experimentando más en lo que refiere a cerveza. Se están haciendo cervezas con chocolate, con picante, con café, con vainilla, con lo que te imagines, con té, cualquier cosa. O sea, ¿se puede aprovechar mucho más? Sí, es muy versátil. La cerveza es muy versátil, incluso sin desmeritar a las otras bebidas. La cerveza tiene un espectro mucho mayor, mucho más amplio de cervezas rubias, cervezas rojas, negras, tostadas, caramelo. O sea, los sabores que vos podés percibir de una cerveza son muy amplios. Entonces, tenés para maridar o para hacer cerveza con casi cualquier cosa. ¿Cuándo nuevamente estarían disponibles esta variedad de cervezas? El manguero estaría disponible en dos o tres semanas. Dos o tres semanas. Y podemos reiterar nuevamente a los televidentes que quieran, digamos, optar por este producto y que busquen probar. Y me imagino que muchos, a partir de esto, van a buscar el manguero, que ya se ganó las calles de Asunción. ¿En dónde pueden encontrar? Nosotros, el manguero, como es una tirada muy limitada y no tuvimos mucho mango para hacer más cerveza, que es lo que queríamos, estamos vendiendo solamente en el local de la cervecería. También para asegurar la calidad, ¿verdad? Porque mantenemos la cerveza fresca, es de la fábrica. Realmente, la cerveza más rica para mí es la cerveza fresca, ¿verdad? Una cerveza puede ser muy rica acá, a 3.000 kilómetros en Europa, donde sea, pero realmente hoy, lo que recibimos acá, que viajó por dos meses en barco, que estuvo en el calor, en el sol, es un producto dañado. Entonces, si le puedo dar una recomendación, es que la cerveza sea lo más fresca posible. ¿Dónde queda el local de Sacramento? Sobre Sacramento, casi España. Bien, entonces ahí pueden encontrar, dentro de dos semanas aproximadamente. Dos o tres semanas, vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales. Y además de refrescarse con un producto nuestro, que lleva el nombre de El Manguero, también van a contribuir con una causa social muy noble, que es de generar nuevas oportunidades para aquellos que quieran formarse, ya sea en gastronomía, o ya también tener una iniciativa, ¿por qué no?, de este tipo de emprendimientos, que hoy llega también como una alternativa válida para aquellos que buscan algo distinto, ¿no?, en la cerveza. Justamente las postulaciones para este curso están abiertas, nos pueden encontrar en calles de Asunción, en todas las redes sociales, tienen todos los datos, o si no, en la Escuela Gastronómica Ojara. Bien, entonces ya está hecha la invitación, entonces, para que puedan seguir en las redes sociales, estar pendiente, entonces, de participar también y formar parte de generar nuevos productos. El emprendimiento sin duda trae cambios, y estos cambios son interesantes cuando son de gente joven, como es el caso también de Manuel, que nos muestra hoy este producto que llega para todos. El Manguero, un mango, o en este caso una cerveza hecha con mango. Así mismo. Gracias Manuel por el nivel. Muchas gracias.